¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de mi canal. Aún sigo algo cogida del cuello más que nada porque tengo un resfriado que no se va. Es que no se va. No sé por qué no se va de una santa vez. Siendo verano y que no se va. Esto que tengo, ¿vale? O sea, si me escucháis raro es por eso. Porque tengo mocosidad, tengo tos y asquerosidad absoluta. Es que no puedo ni dormir bien ni nada. Así que, bueno, hoy igualmente os traigo este vídeo importante sobre el juego de dragones gratis que iba a salir hoy. Pero como esté bien en el título, el juego ha sido atrasado en PlayStation 4 y en PlayStation 5. ¿Por qué? Bien, ¿sabéis que la semana pasada salió este juego para Xbox One? Y bueno, digamos que salió con bastantes bugs y muchas cosas. Y lo que viene siendo los de Century, ¿vale? Esta compañía que está haciendo este juego, que es un juegazo. Esperemos que pronto esté en Play. Pero, según han dicho, han lanzado un comunicado que el juego no tiene para PlayStation fecha indefinida. ¿Vale? Todavía no se sabe cuándo va a salir. Puede salir mañana. Puede salir pasado, la semana que viene. O sea, no tiene fecha justa. ¿Vale? Ya cuando vaya a salir, ya lo irán. Hasta que no arreglen todo lo que está mal en Xbox. En Xbox One. Pues no van a sacar este juego en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Más que nada porque no quieren que salga el juego con tantos bugs. La verdad, prefiero eso. A que salga un juego roto, con muchos bugs. Desbalance. Mucha cosa. Porque la verdad, ha salido todo muy mal. Lo que viene siendo lo que ha sido la semana pasada. Por eso la trazan, lo que viene siendo para PlayStation. Y esperemos que prontito, prontito, esté el juego listo para salir. Porque tengo unas ganas también yo de jugar a este juegazo. Que madre mía. Esperemos que pronto esté. Más que nada. Sé que os ha sido mucha ilusión a muchos jugar a este juego. Encima que es gratuito. No me iba a imaginar que un juego de dragones fuera gratuito. La verdad que a mí me emociona mucho que sea gratuito. Porque a mí los dragones que me gustan mucho más que nada. Y bueno, aquí, quien le guste este juego, esté interesado, ya sabéis. Puede estar aquí en mi canal. Suscribiros porque voy a subir vídeos de este juegazo. También hay toda información, actualizaciones y demás. Porque se viene, se viene este juegazo. Y todavía no he visto ningún canal español que suba este juego para PlayStation. O pocos, he visto muy pocos, más que nada. Lo que veo son más ingleses y de otros países que de España. O pueden subir este juego. Esperemos que ahora para cuando se haga para PlayStation. Se haga más popular y sea mucho mejor, más que nada. Además que tendrá crossplay. O sea, podremos jugar cualquier plataforma. Da igual, estés en PC, en Xbox, en Play. Podré jugar todos juntos porque tiene crossplay, más que nada. Y veremos a ver cuándo sale. Más que nada, yo espero que pronto. Pronto que lo arreglen. Y esté aquí lo antes posible. Porque quiero jugar este juego, quiero viciarme. Y quiero matar a todos, más que nada. Quiero ser la reina absoluta de dragones. Como dice el nombre de mi canal. Así que gente, os dejo este video por aquí. Si os ha gustado, dejar un buen me gusta. Ya sabéis que si os ayuda mucho. Pues, me podéis apoyar mediante el botón de gracias. O viendo mis videos, compartidlo por ahí. Para que no haya más gente. Y nada, esperamos que pronto esté aquí este juego. Estados atentos porque muy pronto puede que esté. ¿Vale? Así que cuando vaya a salir. Aquí tendréis video. De cuándo va a salir este juego. Así que gente, nos vemos en el siguiente video. Si os ha gustado, dejad un me gusta, favoritos. Suscribiros para la gente. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao. Dracarys. The dragon whispers her name in the ears. The dragon whispers her name in the ears.